hola bienvenidos al canal de hoy que comemos vamos a preparar solomillo al whisky una receta que puedes encontrar en muchos bares de tapas de sevilla que es un plato sencillo con muy pocos ingredientes pero que está riquísimo empezamos preparando el solomillo de cerdo quitamos los restos de grasa más gruesa y lo vamos a cortar en medallones de unos 2 centímetros cuando ya tenemos el solomillo cortado le vamos a poner a la carne un poco de pimienta molida vamos a preparar también los dientes de ajos los pelamos y los dejamos enteros yo he usado una cabeza de ajos ponemos también un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra en una cazuela y la llevamos al fuego cuando esté el aceite caliente vamos a poner los dientes de ajo y a fuego suave lo vamos a tener unos minutos hasta que veamos que los ajos van cogiendo un poquito de color cuando ya los ajos los tenemos con un poquito de color los apartamos un poquito en la cazuela le subimos el fuego y vamos a poner la carne la carne la vamos a sellar durante un minuto por cada lado cuando ya le demos la vuelta a la carne para que se haga ese minuto por el otro lado le vamos a poner un poquito de sal y seguidamente le echamos el whisky 150 mililitros como ya tenemos el fuego fuerte lo vamos a dejar evaporar como 2-3 minutos y una vez que el vino ha reducido le vamos a poner el zumo de un limón grande y ahora ya por último le vamos a poner 100 mililitros de caldo de carne o agua lo vamos a dejar cocinar como unos 4 minutos más a fuego alto hasta que veamos que el caldo ha reducido nos va a quedar una salsa más trabada y no lo dejes mucho tiempo para que la carne no se nos ponga seca así que ya lo retiramos del fuego y lo llevamos a la mesa este plato normalmente lo suelen acompañar de patatas fritas pero lo puedes acompañar de una ensalada de un arroz blanco de lo que tú prefieras la salsa te aseguro que queda espectacular la carne jugosa es un plato tan sencillo y tan rico que seguro que lo vas a preparar más de una vez espero que te haya gustado darte como siempre las gracias por estar ahí y seguir mis vídeos recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en el blog de cocina de hoy que comemos puntocom nos vemos en la siguiente receta hasta luego